Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Bayron. Como ustedes saben, suelen mandarme videos, imágenes por interno, por WhatsApp, para yo reaccionar. También hay un gran número de personas que están contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica, contra mi apostolado, y a veces también me mandan algunos que otros mensajes medios iracundos y llenos de ira y furia, ¿no? Que me dicen, mire que usted con esta iglesia amazónica, este con esta iglesia ramera y que es satánica y que bla 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 bla, y me mandan información. Entonces lo que me gusta de esto es que yo tomo esto, que me mandan, y ahora los hago videos para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que ellos andan por allí mandando y plagando en las redes sociales con esta desinformación, con estas cosas tan desubicadas, realmente unas tonterías que sacan. Así que el día de hoy vamos a ver un par de imágenes a las cuales voy a reaccionar y voy a aclarar por qué están de esta manera. Así que presten mucha atención. Ahora les voy a indicar las imágenes que me enviaron. La una está aquí, solamente dejen compartir pantalla, aquí está, ¿no? Entonces es esta, el Papa Francisco, junto al Obispo Tanglé, ¿no? De Filipinas, que están haciendo un gesto. Me decía esta persona, ahí está su Papa, satánico, ¿no? Haciendo el gesto de la mano cornuda, que utilizan normalmente, aquí están, ¿no? Los satanistas, supuestamente. ¿Ya? Si somos atentos a lo que estamos viendo, nos daremos cuenta que hay una grande diferencia, ¿no? Pero bueno, luego también me mandan esta de Benedicto XVI. Dice, ahí está, esos papas mazónicos, satánicos. Y lo peor es que son personas que se dicen tener mucha fe y dicen, usted que anda en esto, mire, el Señor le va a juzgar, que lo va a llevar al infierno, que bla, 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 ¿no? O sea, hay una confusión tremendísima a base de pura desinformación. Vamos a tratar primero el caso del Papa Francisco. Se encuentran en una clausura prácticamente de la visita del Papa Francisco. Esto se da en el año 2015, si no me equivoco. Y lo que se intenta con este símbolo es algo muy concreto. Pero para esto vamos a ver el contexto. Porque si uno solamente ve esto dirá, claro, eso es un símbolo satánico. Bueno, veamos. Primero hay que decir que en esta reunión multitudinaria se daban algunos testimonios de personas. Y de entre esos testimonios está una persona que es un padre de familia que no puede hablar, que es mudo. Y lo hace a través de los gestos, a través del lenguaje de señas. Veamos brevemente para que ustedes se den cuenta. Creo que eso es suficiente. Para darnos cuenta, voy a adelantar un poquito el video para que se den cuenta además que es dentro de esa celebración. Aquí está hablando él y aquí ya está el Papa Francisco, está escuchándole mientras estaban hablando. Luego ya pasan el micrófono a la siguiente y así. Y van dando algunos testimonios, van realizando algunas peticiones también, algunas ofrendas. Listo. Si se dan cuenta, aquí está el Señor. Está debajo de mí, lo estoy tapando un poquito. Pero aquí está. Ahí se lo ve más claramente, ¿no? Ahí está el Señor. Hay otras manifestaciones también de afecto, de amor, de apoyo, testimonios de parte de la comunidad en ese momento. Y hay un discurso también del Papa, obviamente. Y al final hay un momento como de celebración, de animación. Lo tengo aquí, es la misma misa, miren. Se dice que cuando uno no sabe el inglés, pronunciarlo correctamente, mejor lo lea como si fuera en español, ¿no? Entonces sigo esta norma. Y aquí ya está en el momento de la celebración, de la festividad. Y veamos qué es lo que ocurre. Atención a esto. Si ustedes se dan cuenta, allí le está enseñando al Papa a hacer un gesto. Le está diciendo, mira, así, así, ¿no? Y el Papa está escuchando y luego el Papa lo hace. Hace este gesto de aquí. Veamos. Entonces está claro que al Papa se le dice algo y él lo hace. Recordemos el contexto. Hay personas aquí que hablan en lenguaje de señas. Seguramente son sordas, son mudas. Entonces el Papa hace un gesto que en su lenguaje, el lenguaje de señas, significa yo te amo, yo te quiero. Y este es el golpe devastador y totalmente fulminante para tumbar esta otra interpretación. Ah, es que es algo satánico. Por lo siguiente. Vamos a aprender un poquito de esto. Aquí hay un canal donde una intérprete, su nombre es Giovanna Ricaurte Bumachar, por lo menos así está escrito. Y ella nos explica cómo el lenguaje de señas, eso significa te amo, que es distinto al lenguaje satánico que utilizan también las señas para decir otra cosa, ¿no? Que ya lo voy a explicar. Atendamos brevemente a esto. Ella nos va a explicar, ¿no? Solamente voy a adelantar un poquito para que ustedes lo vean. Entonces aquí está este gesto. Es este de aquí el que hace el Papa. Ojo a esto. Son tres dedos salidos, digamos así, y dos que están un poco ocultos. Lo que nos enseña ella, aquí está la explicación, ¿no? Es lo siguiente. Eso significa I en inglés, ¿no? Eso significa love o love se suele decir, como una L. Y este gesto significa you, como una ye, ¿no? O sea, todo unido, aquí está, ¿no? Todo unido diría I love you. Básicamente, les voy a explicar en grande. Básicamente sería esto I en inglés. Esto love, ¿no? Y esto la ye de you. I love you. Y para comprimir esto, solamente una de las tres y dicen I love you. O I love you, dicen algunos, ¿no? Entonces hacen así. Esto en lenguaje de señas significa, si es que alguien comienza a interpretar cosas chuecas y raras, pues eso es porque tiene una mala formación y que no conoce esto, no sabe el contexto. En cambio, esto de aquí sí es el signo satánico. Ya no es con este aquí a un lado, ¿no? Ya no es el de love, ¿no? Ya no está el de love, el de amor. Sino que está oculto y solamente son los dos cuernos que lo hacen simbólicamente para representar al cornudo, ¿no? Al demonio. Entonces hay una grande distinción. Eso por un lado. Ya lo tenemos ahí resuelto, así que señora que me mandó esto, téngalo eso muy claro, ¿ya? Tenemos esta otra imagen del Papa Benedicto XVI. Me mandó eso y me decía lo mismo. Es lo mismo. El Papa no hace este gesto, sino que hace este gesto, ¿sí? Ahora, sin embargo, yo no pude encontrar la fuente fidedigna de esto porque puede ser también hasta un montaje. Porque montajes ya han hecho al Papa. Me puse a investigar, a investigar de dónde provenía esta imagen de aquí. Y lo que me encontré es que está en esta página, por lo menos esa es la única que encontré. Se llama Mega Angelina 90. Y aquí ponen algo del Papa Benedicto. Pero hacen puros montajes, ¿no? Y se basan justamente en cosas tan ruines. ¿Se acuerdan lo de la cruz invertida que expliqué en otro video? Ya, miren, ¿no? O sea, se basa, por ejemplo, en esto. Aquí hay una imagen, dice que es fidedigna, ¿no? Dice, ¿qué pueden decir de esto? Se refiere a los católicos, ¿no? El Papa Benedicto XVI dándose un beso supuestamente real, verídico, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la falsificación y el montaje, ¿no? De estas personas. Y sobre todo de aquellos que se dicen tener fe y que se dejan convencer fácilmente por estas cosas. No puede ser. Del país, por ejemplo, tenemos aquí los besos de Hugo Chávez con el entonces presidente Barack Obama. Aquí está el Papa con el imán del Cairo. Aquí está Angela Merkel con Nicolás Sarkozy. Estos son puramente montajes. Esto de aquí inclusive está explicado, ¿no? Donde se nos dice que por medio de una campaña se intenta siempre realizar de una forma muy gráfica a través de fotomontaje la alianza, la concordia entre los pueblos para que no hayan divisiones. Y entonces se encarga justamente esta marca, se llama Benetton, ¿no? De unir estos presidentes que supuestamente son como antagonistas, contradictorios, para que por medio del montaje se den un beso y sea un signo de alianza, de paz, de comunión. Entonces el Vaticano reclamó esto y por supuesto que luego lo sacaron, ¿no? Se llama un jate, un hate quizá. Miren, aquí están más montajes de los mismos, montajes, 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 ¿no? Y entonces, claro, ahí lo han metido también al Papa Benedicto XVI con el imán del Cairo. Pero, o sea, ¿hasta dónde puede llegar una persona católica a creer en esto? Solamente por pura desinformación. Así que le doy las gracias a la persona que me ha mandado estas imágenes. Un poco agresiva ha sido, ¿no? Diciéndome una cosa, otra cosa. Bueno, todo está bien. Para mí no hay ningún problema. Más bien, gracias porque ayuda a aclarar todos estos puntos. Y a todos ustedes, los que quieren siempre estar informados y saber cosas católicas aclarando alguna duda que se tenga, también alguna reflexión o videos que puedan servirles para la fe, pues ya saben que, sobre todo aquí en este canal de Un Sacerdote Millennial, intento llegar de esta manera un poco más cercana, inclusive más relajada, más como amigos. Así que pueden también suscribirse y estar atento a las publicaciones. En este momento, sencillamente, permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.